El Yucateco queda fuera de la final pese a su esfuerzo Mérida. Guión Romel Pacheco fue eliminado anoche de Mira quien baila, pese a que minutos antes recibió elogios de los jueces por Pasito Perrón, dejando fuera de la semifinal a Paul Stanley. Romel pasó a la semifinal con una votación histórica de más de 374.000 votos, 70% a su favor, pero perdió la oportunidad de ir a la final tras una segunda ronda de baile en la que Brea y Quirrendón quedó segunda finalista. Santiago Ramundo ya era el primero, Enmanuel Palomares, tercero y Sara Corrales, cuarta. El clavadista recibió elogios por Pasito Perrón. Estoy impresionada, demostraste fuerza, control, estabas guiando a la bailarina, definitivamente pasas a la semifinal, expresó la ex Miss Universo. Por su parte, Lola Cortés dijo que le gustó la entrega del Yucateco, vio un Romel completamente diferente. Antes se le veía cara de pánico y la bailarina lo llevaba. Hoy bailó, bailó, exclamó la cantante mexicana. El bailaor Joaquín Cortés agregó que al tratarse Romel de un deportista, necesita motivación, que le digan que tiene que mejorar, y que eso le ayudó. Romel dijo en la semifinal que él quería zapatear, porque en Mérida se baila Jarana y, si no zapateaba, todos se me iban a echar encima. Patricio.